Si tú te vas, igual te quiero, no desespero, pues volverás Pues tú naciste para amarme, no has de dejarme, ya lo verás No es que estoy en ti, hundido con tu piel Y aunque pretendas tú separarte, no has de arrancarme de ti jamás Porque te quiero con tanta fuerza que ya no puedo más No creas que dé mal decirte, si quieres irte, vete nomás Yo esperaré a que regreses como otras veces, ya lo verás No es que estoy en ti, hundido con tu piel Y aunque pretendas tú separarte, no has de arrancarme de ti jamás Porque te quiero con tanta fuerza y yo no puedo más Si tú te vas, igual te quiero, no, no desespero, pues volverás Pues tú naciste para amarme, no has de dejarme, ya lo verás Si tú te vas, igual te quiero No es que estoy en ti, hundido con tu piel Y aunque pretendas tú separarte, no has de arrancarme de ti jamás Porque te quiero con tanta fuerza y yo no puedo más Si tú te quiero con tanta fuerza y yo no puedo más Porque te quiero con tanta fuerza y yo no puedo más Pero... Ya lo verás, sí, lo verás, lo verás, ya lo verás, ya lo verás